¿Estás grabando? ¿Lo estás grabando? Dale, chupete, focito, escena 1, toma 1. ¿Cómo están ustedes? Me imagino que como todos, esperando la vacuna. ¿Pero sabéis cuál es la mejor medicina que podemos tener hoy? La alegría. Los niños y las niñas ríen por lo menos 300 veces al día. En cambio, los adultos, apenas 25. Será porque cuando nos hacemos mayores, nos ponemos más serios. Y nos reímos, pero al revés. En cambio, los niños y las niñas no tienen ese problema. La alegría es su estado natural. Porque disfrutan del presente. Y yo me pregunto, con tanto contagio, dando vueltas, ¿por qué no aprendemos de ellos? Y contagiamos la risa. Es más sana y seguramente nos va a hacer mucho más felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!